hola hola qué gusto me da recibirte en tu canal los hobbies de yola y en esta ocasión vamos a hacer una decoración de pared con estas pantuflas viejitas acompáñame para decirte cómo lo realice miren un cartón vamos a dibujar la silueta de la pantufla y luego la recortamos con mucho cuidado con las tijeras y el cúter ya que tienes la plantilla ahora le ponemos pegamento blanco y pegamos la pantufla a esa plantilla de cartón nos ayudamos de unas pinzas de la ropa para dejarla así un momentito ahora también vamos a reciclar dos calcetines viejitos que tengas por ahí y los vamos a recortar de esta manera le quitamos las pinzas a la pantufla y tomamos la medida recortando el exceso dejando nada más uno o dos centímetros más o menos más grande el calcetín este es una mezcla de pegamento con agua aquí arribita te va a aparecer también un enlace de cómo se prepara si es que tienes duda para meter nuestro calcetín ahí y hay que empaparlo muy bien del pegamento y ahora lo ponemos sobre el cartón estiramos bien el calcetín damos la vuelta y acomodamos para que de la forma de la pantufla y volvemos a poner las pincitas vamos a meter un frasquito para ahora vamos a hacer el mismo procedimiento aquí en la parte de arriba con la otra parte del calcetín el otro que habíamos cortado hacemos el mismo procedimiento de empaparlo con la mezclita quitamos las pinzas vamos a ponerle pegamento también a la pantufla para que se empape bien y pueda pegar muy bien esta calcetín que le vamos a poner encima y ahora sí lo cubrimos vamos a enchinarlo y arreglarlo como nos gustaría que quede la pantufla yo aquí le estoy haciendo un chinito doblando como ves el calcetín y después le pongo una pinza para que se quede en su lugar y así por toda la orillita con la mezclita que te sobró puedes aplicarla sobre el calcetín y ahora sí lo ponemos a secar muy bien aquí ya está duro como ves y estoy recortando todo el exceso para ahora forrar esa parte con nuevamente un calcetín ya que lo tenemos así aquí tengo ya mi calcetín preparado con la mezclita y vamos a hacer el mismo procedimiento acomodamos cubriendo toda la pantufla y me vuelvo a ayudar de las pinzas para que se quede en su lugar el calcetín y nuevamente lo dejamos secar aquí estoy recortando unos tiritas como ves de lo que nos sobró del calcetín para decorar nuestra pantufla bien empapadito ahora vamos a enchinarlo para formar una rosquita como puedes ver aquí y es como una flor más o menos la estoy acomodando en el centro de la pantufla y con otra tirita voy a hacer otra decoración en la parte de abajo tú puedes decorarla como más te guste esta es una idea para aprovechar todas las tiritas de el calcetín y ya que está así lo dejamos secar ya que seca mi pantufla ahora la vamos a pintar yo como base voy a usar pintura acrílica color negro voy a dar por toda la pantufla y ya que se ha secado ahora voy a darle con este tono con la técnica de pincel del pincel seco esto es cargando muy poco el pincel con la pintura y quitándole el exceso en el cartoncito y nada más como ves para que la pintura base siga sobresaliendo ahora voy a usar este color verde seco igualmente con la misma técnica y nada más pasándolo con muy poquita pintura sobre la pantufla los colores son a tu gusto ya sabes que a mí me gusta pasarlo porque muchas veces me preguntan cómo la pinté pero eso es también depende de la decoración que tú le quieras dar ahora lo estoy pasando por toda la el resto de la pantufla ese mismo color verde voy a usar este color azul satinado igualmente para darle un poquito más de luz y que no se vea tan triste en mi pantufla que se vea un poquito más alegre y ya después de que hayas terminado de decorar y de pintar toda tu pantufla no se te olvide darle una o dos capas de barniz para protegerlo y así nos va a durar y sobre todo la podemos limpiar y bueno aquí tienes el resultado final espero que te haya gustado déjame todos tus comentarios ya sabes que a mí me encanta leerlos a mí se me ocurrió poner aquí unas plantitas para decorar el baño dime tú para que se te ocurre que la pudieras usar te mando un beso muchas bendiciones y te agradezco mucho el que me hayas acompañado el día de hoy besitos bye bye no te olvides a suscribirte dándole clic aquí y luego en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo y aquí te dejo dos vídeos más que espero que te gusten y también el botón para que te puedas suscribir bendiciones y muchas gracias bye